Evangelio meditado de hoy, domingo, 9 de octubre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samar y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi amado Jesús, abre mi corazón en este día, dame la gracia de confiar en ti, de creer en tu palabra, de alcanzar mi salvación. Deseo algún día ser como tú, compasivo y misericordioso con todos aquellos que te buscan desesperados y sufrientes, como lo hiciste con aquellos diez leprosos que desde lejos imploraban tu compasión. Sabían que no podían acercarse por su condición, sin embargo, gritaban por tu ayuda. Tú, mi Señor, te apiadaste de su dolor. Sabías que estaban llevando una vida indigna, donde sólo recibían rechazo de los demás. ¿Cuántas veces me he detenido a escuchar y atender al que está pasando por malos momentos? Es posible que muy pocas veces lo haya hecho. Pero siempre paso de afán, siempre estoy con mi mente en mis cosas y no me fijo en las necesidades de los demás. Pero tú, mi Jesús, hoy me enseñas que cada paso que dé por esta vida, debo hacerlo con un corazón humilde y caritativo, estando atento a mi alrededor. Tú ibas camino a Jerusalén, y a pesar de que estaba lejos, escuchaste los gritos de ayuda de estos hombres. Y no seguiste, te detuviste, y los enviaste camino a su sanación. También, mi Jesús, en este día, cabe resaltar la fe que tuvieron estos leprosos. Porque obedecieron tus instrucciones, ellos sabían que tú les darías la sanación de su cuerpo. Por eso se dirigieron sin protestar hasta donde los sacerdotes caminaron confiados en que de alguna manera tú les quitarías esa lepra que los hacía impuros. Dios, sé, mi Señor, que el mundo está lleno de leprosos, personas que tienen el alma manchada con el odio, el orgullo, la prepotencia. Me pregunto, ¿cuál es la lepra que daña mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi corazón esté alejado de tu presencia? ¿Qué puedo decirte, mi Jesús? Estoy lleno de defectos. Mi mente y mi corazón están carcomidos por la envidia, por la hipocresía y la indiferencia. Los apegos banales están consumiendo mi vida. Las preocupaciones por el dinero y el afán de conseguirlo me están robando la tranquilidad. Pero sé, mi Señor Jesucristo, que tú puedes devolverme la pureza que necesita mi alma. Puedes sanarme de todo esto que me consume, que me invade y me aleja de tu amor. Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Deseo ser curado. No quiero seguir ocultándome, ni vivir excluido de tu iglesia. Quiero participar de la Santa Eucaristía. Deseo poder recibirte cada vez que me sea posible. Dedicarte mi tiempo, mi amor y cada una de mis obras. Señor Jesús, estoy seguro que tú harás este milagro en mi vida. Que arrojarás de mí todo lo que me lleva a pecar. Ah, Señor, que sea como aquel leproso que al sentirse curado, volvió a tu lado glorificando a Dios y postrado ante ti, te dio las gracias. No olvidó que tú fuiste quien lo libró de su mal. Enséñame, Jesús, a ser agradecido por todo lo que me concedes cada día. Por la vida, el aire, el agua, la naturaleza, todo lo que me beneficia a mí y a los demás. Finalmente, debo decirte, Señor, gracias por todo cuanto me das. Gracias por escucharme, atenderme y socorrerme. Jesús mío, permíteme reconocer todas las virtudes, dones y cualidades que tú me has concedido. Y ayúdame a darme cuenta que sin ti no soy nada. Que tú eres el que me concede todo cuanto tengo, tanto lo espiritual como lo material. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.